Presar nuestro apoyo incondicional y total, no sólo a la alcaldesa electa Alessandra Rojo de la Vega, sino al triunfo que tuvo la construcción de un proyecto democrático en la alcaldía Cotemoc, que quiere ser arrebatado a la mala. Lo que no se ganó en las urnas, se quiere ganar con triquiñuelas y con trampas. Estamos acá, un conjunto de legisladoras, legisladores federales, locales, dirigentes políticos, que no sólo acompañamos a Alessandra, sino que vamos a dar la batalla jurídica, democrática en su defensa. Nos parece un ejemplo de lucha, nos parece un ejemplo de integridad, y venimos aquí a levantar la voz a defender este triunfo. Muy bienvenida Alessandra, y le voy a pedir a Xochitl Galvez, si es tan amable, el senador de la República, candidata a la presidencia, da unas palabras de bienvenida también a Alessandra. Gracias. Muy buenos días todavía, muchas gracias, bienvenida Alessandra. Le doy la bienvenida al jefe Zambrano, al presidente del PAN, a Mauricio Tave, a Jorge Romero, en fin, a todos los que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Y primero, dejar claro que esta fue una elección de Estado absolutamente inequitativa. El piso no estuvo parejo, y los triunfos que obtuvimos, como el de Zacatecas, que nos anularon los tribunales locales, como el de la delegación Cuauhtémoc, como la alcaldía Cuauhtémoc ahora, los vamos a defender. Porque los que abusaron, los que usaron las instituciones, los que tuvieron todos los recursos públicos, son ellos, no nosotros. Nosotros peleamos las calles, las plazas, voto por voto, y el triunfo de Alessandra es un triunfo de la oposición, que vamos a defender con todo. Así es que, Alessandra, bienvenida aquí al Senado de la República. Y decirte que veía ayer el tema de la violencia política en razón de género que se te quiere acusar ahora. Esa es la que cometió el presidente con una servidora. Esa es la violencia política. Cuando un superior en jerarquía trata de intimidar a una mujer. Pero cuando dos mujeres debatimos cara a cara, hay violencia política en razón de género. El decir y hablar de la corrupción de la ex, la candidata de Morena, perdedora, no es violencia política en razón de género. Creo que tendría que asesorarse. Esa fue una contienda frontal donde tú ganaste. Muchas felicidades. Y bienvenida aquí al Senado y cuenta con todos nosotros para defender tu victoria. Gracias. Muchas gracias. Disculpen si alargo un poco mi mensaje, pero es importante para mí que sepan lo que hemos vivido a detalle esta violencia política durante este tiempo. Y de todas maneras les vamos a hacer llegar cada detalle en papel. Muy buenos días, senadoras, senadores, líderes de partidos que nos acompañan, medios de comunicación. Agradezco a la senadora Xochitl Galvez el compromiso que mostró con México como candidata a la presidencia y el que en estos momentos nos demuestra al sumarse a la defensa de la voluntad de la mayoría en la Cuauhtémoc. Las convicciones ni son caprichos ni claudican. Ahora pretenden denunciarme por violencia política en razón de género, por el simple hecho de llamarla por su nombre familiar, por utilizar su apellido para referirme a ella. ¿Y cuál es su plan? Se los voy anticipando porque lo vamos a ver los siguientes días. Nuevamente quieren anular la elección, ahora con esta mentira y de la mano nuevamente de su compadre magistrado zacatecano Armando Ambriz y su incondicional Osiris. Desde el primer momento del atentado del cual fui víctima, la candidata derrotada ha planteado que se trató de un autoatentado. Todos los días lo afirma con cinismo y con descaro que fui yo quien se disparó cinco veces a sí misma. Eso sí es violencia, eso sí es revictimizarme y acusarme sin pruebas de haber atentado contra mi vida y decir todavía que eso me benefició. No hay duda de dos resoluciones del tribunal. Hubo violencia política en razón de género y fue una elección inequitativa donde el presidente de la república se involucró y coaccionó el voto con programas sociales. Eso ya lo definió la sala especializada. ¿Qué tanto tiene impacto para la calificación final? Pues eso solo lo saben los magistrados. Pero le pongo en la mesa que faltan 400 quejas de nuestra parte que se resuelvan en el INE y en las salas especializadas. Es por eso que no se puede dar la calificación, aunque ya Claudia Sheinbaum ha anunciado que para el 15 de agosto estará calificada la elección, dato que yo no he recibido por parte del tribunal y de hecho estuve esta semana allá y seguramente buscaré a la sexta magistrada que acaba de ser nombrada pues para ya acabar mis reuniones con todos los magistrados. Y finalmente para usted, jefa de alcaldesa electa o no, ¿no sería recomendable para la democracia en la Cuauhtémoc que usted en un acto de humildad abriera todas las casillas y así se legitimara a 45 días de su toma de protesta el 1 de octubre? ¿Quién ganó si usted o hay alguna duda para las electores de esta alcaldía de Cuauhtémoc? Muchas gracias. Pues es que eso no depende de mí, ni de caprichos y berrinches. La ley es la ley y no hay un solo supuesto que permita que las casillas se vuelvan a abrir y si meten mano en el tribunal, ¿quién nos garantiza que no van a meter mano a los paquetes electorales? Exigimos que esta familia desleal saque las manos, que deje de arrebatar a la mala lo que no ganaron por la buena y agradecerles, ojalá estén atentos al día a día lo que está sucediendo en Cuauhtémoc, que se respete la voluntad de la gente porque aquí ya decidimos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Que tal mexicanos, verdaderos, aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pida tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Aunque les duela, Alejandra será alcaldesa. Así festeja amigos, así celebra Xochitl. La recuperación del triunfo de Alejandra Marrojo de la Vega. Por recuperar a la alcaldía Cuauhtémoc, que ya había sido anulada por Morena. Vean nada más amigos, debería ser la oposición quienes estemos anulando la elección presidencial, pero es Morena, ahora resulta la que nos está anulando los triunfos. Tal fue ya el caso de Zacatecas, donde Morena ya nos anuló la elección. Y ahora aquí con Alejandra Rojo de la Vega, en la alcaldía Cuauhtémoc, también nos anuló la elección, pero ya se recuperó. Pero ¿qué creen? Morena acaba de meter otra impugnación para volver a anular la elección que ya había sido anulada y hoy recuperada. Hay riesgo de que por segunda vez, la elección que le dio el triunfo a Alejandra Rojo de la Vega, de nueva cuenta, por segunda vez, quede anulada amigos. ¿Qué está pasando? Y pues por eso tiene que intervenir Xochitl. Y ya prácticamente estaba en retiro como senadora. Vuelve Xochitl a ser la líder de la oposición en esta conferencia de prensa, que es un festejo, una celebración por el triunfo recuperado de Alejandra Rojo. Y pues aquí Xochitl aprovecha amigos, para replantear que en la pasada jornada electoral hubo una elección de Estado en su contra, y que el piso no estuvo parejo. Y es por esa razón que ella está defendiendo los triunfos de la oposición. Pues ya era hora, ya se había tardado Xochitl. Xochitl esperemos que muy pronto empiece también a defender el suyo propio de la elección presidencial. Ya que los triunfos que se obtuvieron en Zacatecas, y que ya fue anulada esa elección, y ahora con la alcaldía Cuauhtémoc, hay que defenderlo, dice Xochitl. Hay que salir a las calles, dice Xochitl. Hay que salir a las plazas, a reclamar voto por voto. Así lo dice Xochitl amigos, con todas sus letras. Y esa era la Xochitl que necesitábamos. Le digo necesitábamos porque ya sería demasiado tarde que Xochitl empezara a impugnar su propia elección, la de la presidencia. Pero de entrada ya es un paso positivo que hoy da Xochitl. Después de tanto revés, después de tanta metida de pata, hoy Xochitl sale a defender el triunfo, aunque sea de la alcaldía Cuauhtémoc, de Alexandra Rojo. Y ahora Xochitl asume un papel de defensora de triunfos locales, porque la alcaldía Cuauhtémoc mexicana no es la única que está en riesgo de ser anulada por segunda vez por parte de Morena. Ya que también se está llevando un recuento de votos en estos momentos, en estados como Guadalajara, Yernosillo, donde ganó la oposición, y Morena ya está también anulando la elección en esos estados. Es decir, amigos, lo poquito que ganó de manera local la oposición en estos estados, los poquitos triunfos que ganó la oposición, PRI-PAN-PRD, todos están siendo impugnados por Morena, porque dicen que la oposición le hizo fraude a Morena. Y pues ya anularon la elección de Zacatecas. También ya habían anulado la elección de la alcaldía Cuauhtémoc se recuperó. Y esta conferencia se hace con la intención de pedir la ayuda de nosotros los ciudadanos, porque de nueva cuenta Morena quiere volver a anular la elección. Van a buscar mil excusas hasta no conseguirlo. Y como ya se dieron cuenta que ocupan de nuestra ayuda, los políticos nos están solicitando que salgamos, que seamos nosotros los que reclamemos el fraude de Morena. En estos triunfos locales que hoy están en riesgo, amigos, nos quieren arrebatar los poquitos triunfos que obtuvo la oposición. Tal es el caso de Alessandra Rojo. Y si los vemos, amigos, asustados en sus rostros, preocupados de la oposición, porque no contaban con que Morena no se iba a quedar conforme con el megafraude de la elección presidencial del pasado 2 de octubre, sino que ahora también quiere. Todos los pequeños triunfos locales que obtuvo la oposición también los quiere Morena. Y aquí es donde digo yo, en vez de que seamos nosotros la oposición, en vez de que sea Xochitl la que esté anulando la elección presidencial, pues son los de Morena los que nos están anulando los triunfos. Locales. Y por eso Xochitl resurge ahora. Renace como nueva figura de la oposición. Ya no como candidata a la presidencia, porque Xochitl no está hasta este momento queriendo anular la elección presidencial. Ella solamente está defendiendo triunfos locales, como los de Alessandra Rojo, que le da hoy todo el apoyo, Xochitl Gálvez, y toda la bancada del PAN. Porque aquí ya no hay alianza, amigos. Aquí ya no cuenta el PRI y el PRD. Aquí es puro PAN. Son panistas que están defendiendo el triunfo de otra panista. Por eso yo les decía, amigos, es mentira lo que decía Xochitl, de que ella no tiene partidos. Porque así dijo ayer, cuando le preguntaron que qué opinaba del PRI. Y este es el madre que trae en Conalito. Ella dijo que no pertenece a ningún partido, y que por eso no puede hablar. Entonces, ¿por qué está aquí? Si Xochitl no pertenece a ningún partido, ¿por qué está aquí con el PAN? Pero bueno, son muchas de las contradicciones en las cuales ha caído Xochitl. Pero al menos esto ya es un paso positivo o medio positivo. Entre tanta derrota, entre tanta mar de confusión en la oposición, esto ya es un pequeño farol encendido entre tanta oscuridad. Y pues ya Alejandra Rojo hoy vuelve a ser virtualmente y momentáneamente la alcaldesa de Cuauhtémoc, en tanto siga procediendo la segunda impugnación de Morena. Porque ya viene una segunda impugnación por parte de Morena para volver a anular esta elección. Imagínense, amigos, que así estuviéramos nosotros, liderados por Xochitl, que ya estuviéramos ahorita en la segunda, tercera impugnación para anular la elección presidencial, para que se vuelvan a recontar los votos. Como ahorita lo está haciendo Morena, Morena en varios estados está recontando los votos. En donde ganó la oposición, ahí está Morena queriendo anular estas elecciones. Y nosotros, ¿por qué no anulamos la presidencial? Que fuimos los más afectados. Y pues ahí es donde aprovecha este reportero para preguntarle a Xochitl, ¿y usted qué opina de su propia elección? Dice que le hicieron elección de Estado, ¿por qué no anula la elección presidencial? Y pues Xochitl, nomás se rió, nomás hizo su risita. También cuando le preguntan, ¿por qué le está reclamando al presidente que se disculpe con usted por violencia de género? Si usted también hizo lo mismo con Xayman o otra recita de Xochitl. No debería Xochitl reírse cuando le hacen estas preguntas serias, porque con esa simple recita, pues ya, deja al descubierto el delito cometido. Tiene que ponerse Xochitl seria, pero pues a estas acturas ya no nos importa lo que haga Xochitl. Ya si se pone seria, o si toma todo a la ligera, a la broma, pues ya no nos afecta, pues porque ya pasó la pinche elección. Ya da igual si Xochitl sale con huipil, o con trajes fifís, y sale mascando chicles, o echándose una caguama en la conferencia. Ya da igual, amigos. Ya da igual, ya no afecta. Ahorita si ya Xochitl puede hacer lo que quiera, porque ya no le afecta políticamente. Y por eso ha decidido apoyar a Alessandra Rojo de la Vega, porque está en riesgo de volver a perder la elección, porque Morena se la va a volver a anular. Si ya se la hizo una vez Morena, la va a volver a hacer dos, tres, cuatro veces. Hasta que el tribunal no le entregue la constancia. Y así estuviéramos nosotros, amigos, con Xochitl impugnando una, dos, tres, cuatro, cinco veces la elección presidencial, quitándole el sueño a Chamberlain de López Obrador, con siderincasos, con paros nacionales, Marea Rosa, Sociedad Civil, Frente Cívico, Unidos, todas las organizaciones. Ahí estuviéramos ahorita en paro nacional, con plantones, con bloqueos, quedándonos a dormir en todas las instituciones, en la corte, en el INE, en la Cámara de Diputados, Senado, Palacio Nacional, Zócalo, todos ahí. Y yo les garantizo que para estos momentos ya estuviera anulada la elección presidencial. Y al anularse la elección presidencial, se anula también automáticamente la subrepresentación. Y matamos dos pájaros de un tiro. ¿Dónde están los tsunamis? ¿Dónde está Xochitl, la aguerrida Xochitl, la que nunca se dejó mangonear por un solo güey? Aquí le preguntan, pero usted también cometió violencia de género. Usted también dijo que Chimban era una narco candidata, usted también dijo que Chimban la mangoneaba el güey de Palacio. Cuando dijo eso, amigos, cuando le preguntó eso al reportero, yo dije, Xochitl, fiel a sus convicciones, le va a decir narco presidenta a Chimban. Pero no, Xochitl nomás se rió. Luego, cuando también le preguntan, Emilio Álvarez y Casa, que por qué andan ahora tan criticones con esto de la sobrerepresentación, si ustedes mismos se han beneficiado desde 2008 con esta figura. Y pues Emilio pierde el control, si vieron cómo respondió enojado. Hasta le dice al reportero, si usted hubiera estado con nosotros desde un principio, pero pues eso que demuestra nada. El caso es que esto de la sobrerepresentación, amigos, es legal. No es un delito que esté cometiendo Morena. Se ve mal, sí. Es que antes no se veía mal porque antes los partidos no ganaban de manera avasalladora como ganó Morena el pasado proceso electoral. Y por eso hoy lo de la representación sí se nota bastante porque Morena ganó con muchos votos. Y ese riesgo, esa posibilidad no fue medida por el PRI cuando crearon esta figura y hoy están pagando las consecuencias. Yo qué más quisiera, amigos, que Morena fuera minoría. Es más, qué más quisiera que Morena hubiera perdido la elección. Pero lo cierto es que estamos con el escenario en contra. Y yo no veo al tribunal anulando esto de la sobrerepresentación. Y tampoco veo que los políticos que vemos aquí vayan a hacer algo realmente. Los que podemos hacer algo insisto, somos nosotros. Por ejemplo, que personajes como el Ectómano salgamos a convocar y salgamos a tomar las instituciones. Eso ayudaría mucho para que el PRI y el PAN puedan significar algo. Si nosotros les quitamos la mayoría a Morena lo podemos hacer, yo lo puedo hacer. Aquí el problema es ¿para quién voy a trabajar? ¿A quién le voy a hacer el favor que me explique Xochitl? Porque yo no me conformaría nada más con quitarle la mayoría a Morena. Si yo salgo a marchar, si yo me quedo a dormir, ya sea en el Zócalo, en la Corte o en la Cámara de Diputados, yo me voy a quedar ahí en un plantón permanente y no me voy a quedar nada más con la mayoría de Morena, me voy a quedar para anular la elección. Y cuando eso suceda yo quiero saber qué va a pasar con Xochitl. ¿Se va a regresar como candidata o no se va a regresar? Eso es lo que nos tiene que aclara Xochitl. Como no lo ha aclarado, pues yo no he salido a convocar porque yo estoy esperando a que Xochitl nos diga qué es lo que va a hacer. Y si no va a salir, entonces yo saldría a anular la elección y al mismo tiempo quitarle la mayoría a Morena, pero ya no sería para favorecer al PRI y al PAN porque ellos no nos han tomado en cuenta, entonces yo lo haría por Norma Piña, nada más por ella, por la reforma, por la Corte para que no sea aprobada la reforma. Así sí saldría yo entonces. Y cuando digo voy a salir, pues vamos a salir evidentemente ya no estaría transmitiendo desde aquí, sino desde el Palacio Nacional, desde el Poder Judicial, desde el INE, desde ahí estaría transmitiendo en vivo, así como en vivo. En su momento tomamos el Zócalo, ahí quedó para la historia. Así se deben hacer las cosas amigos, hoy y siempre, porque nosotros tomamos el Zócalo, a pesar de que López Obrador no lo estaba impidiendo. Eso tiene más mérito que la toma del Zócalo que hizo López Obrador en 2006, porque lo hizo de manera tramposa. Él dio un discurso en la plaza en 2006 y dijo aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. Ellos llegaron como si nada, nadie esperaba estos campamentos de López Obrador en 2006 por la derrota electoral ante Felipe Calderón y de repente se quedaron ahí y nosotros no, nosotros fuimos cercados, fuimos frenados, nos impidieron el paso para llegar al Zócalo y aún así rompimos todas las cercas, saltamos todas las trancas y tomamos el Zócalo. Por lo tanto, yo sé que se puede lograr todo esto, pero Zócalo no me inspira, no veo a una Zócalo aguerrida, no veo a la Zócalo de la Zócalo de la Zócalo manía, ya vemos a una Zócalo totalmente apagada, a pesar de que hoy sale a festejar este triunfo, que no es el triunfo de ella, es el triunfo de Alejandra, que ya no sabe si lo va a retener por mucho tiempo, porque Morena viene por una segunda anulación. Están las cosas muy de la chingada, amigos, y yo nada más veo estos rostros de preocupación, y eso es lo lamentable, porque es para que ahorita estuviéramos motivadísimos, con la sangre hirviéndonos de coraje, saliendo a tomar el poder, saliendo a tomar el INE, y anular la elección. Pero ya estos políticos, aquí lo confirmamos, ven esto del fraude como algo tabú, como algo penoso. Hagan de cuenta que si tú dices fraude, para ellos es como si escucharan la palabra vagina, se escandalizan, se asustan, y cambian de conversación, porque le da miedo a Xochitl hablar del fraude, a todos ellos les da miedo, a nosotros no, a los ciudadanos no nos da miedo hablar del fraude, y no nos daría miedo salir a tomar al INE, lo haríamos con mucho gusto, y aquí sí le callaré el hocico a todos los Xochitlóvers, y a todos aquellos que me han criticado, que me dicen, le tomano, pero sal, ¿por qué no sales tú? Tú ya estuviste ahí en el Zócalo, ya tomaste el Zócalo, ya dices un silenicaso en su momento, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Porque simple y sencillamente, amigos, no hay oposición, si yo salgo en este momento, ¿cuántos más van a salir conmigo? Calcúlenle, 100 mil, un millón, dos millones, cuando seamos tres millones, y estemos creciendo más y más, de inmediato, estos políticos, van a salir a decir, que se delinean de estas manifestaciones, y que ellos están a favor de la gobernabilidad, que están a favor del gobierno de Chimbán, porque yo no veo a Xochitl siguiéndome al Zócalo, ahí a mi campamento, no veo a Xochitl siguiéndome al Poder Judicial, no veo a Xochitl siguiéndome para tomar al INE, yo ya lo hice, yo ya tomé el Zócalo, Xochitl, ¿qué ha tomado? Solamente nos ha tomado el pelo, el poquito pelo, porque ya nos quedamos pelones de tanto coraje, de tanta rabieta, porque no pasa nada, porque aquí no sucede nada, porque aquí es el país de las maravillas, yo veo muy preocupada a Alessandra Rojo de la Vega, y esto que vemos aquí esta reunión es un intento así desesperado, ellos quieren enviar el mensaje de que están arropando y empoderando a Alessandra Rojo de la Vega, pero lo cierto es que está sola, amigos, a pesar de que esté rodeada de estos políticos, que yo no sé ustedes que tanta confianza le tengan a estas alturas, está sola, amigos, a pesar de estar rodeada de todos ellos, ¿por qué? Porque su rostro lo dice, el rostro de Alejandra le dice, estoy sola, porque es para que esta conferencia a Alessandra Rojo la hayas dado en su terreno, rodeado de su gente, de ciudadanos, decenas, cientos de miles de ciudadanos que estuvieran ahí en un mitin con Alessandra Rojo de la Vega diciendo, vamos al INE, a defender mi triunfo, eso es un empoderamiento, pero no lo hace Alessandra porque sabe que está sola, y porque también teme por su vida, porque viene de un atentado que casi le cuesta la vida, aquí sí, la única que merece mi respeto y mi admiración es Alessandra Rojo de la Vega, viene de un atentado, viene de una anulación, porque ya le anularon una vez la elección, su triunfo es de alcaldesa, y ahora está enfrentando una segunda anulación por parte de Morena, y ella sigue luchando, disculpen amigos, pero creo que nos equivocamos de candidata presidencial, no debimos haber escogido a Sunchir, debimos haber escogido Alessandra Rojo de la Vega, que aquí en su discurso yo escuchándola, me doy cuenta que tiene más inteligencia que Sunchir, está a la par Alessandra Rojo que Emilio Alobres y Casa, les veo el mismo IQ, por delante y por detrás, Alessandra se lleva de calle a Sunchir, en imagen, en proyecto y sobre todo en inteligencia, y si Alessandra Rojo de la Vega defiende su triunfo y queda como alcaldesa de la Cuauhtémoc, no duden que va a ser una de las candidatas presidenciales al 2030, debió ser Alessandra la candidata en 2018 a la presidencia de la república y le hubiera ganado a Chambon, porque ella es más aguerrida, Sunchir solamente estuvo payaseando, nomás la veíamos brincando como taruga y mascando chicles y riéndose muy feo con ronquidos, a mi eso hasta me daba asco cuando la veía en las entrevistas riéndose y roncando al mismo tiempo, pero en Alessandra Rojo vemos a una mujer de estado con una oratoria impecable, perfecta, inteligencia, superior a 120, cometimos un grave error amigos, y ya no podemos remediarlo, porque a menos que Alessandra Rojo renuncie a su cargo y decida entrar al partido rosa, ahí si tendría posibilidades, a menos que decida continuar en 2030 a través del PAN, si es que llegan, pero si el PAN llega a 2030 va a ser un partido pequeñito, va a ser como era aquel partido del PPS o el PARM, el partido auténtico de la revolución mexicana, así va a ser el PAN un partidito contra Morena, para poder competir a Morena tenemos que crear amigos, un gran partido, el partido rosa, esa idea sigue vigente, no la debemos desechar, y no porque Acosta Naranjo esté emprendiendo los primeros pasos, porque Acosta Naranjo no inició el partido rosa, el partido rosa lo iniciamos nosotros, los ciudadanos, y nosotros somos los que vamos a decidir qué va a pasar con el partido rosa, nosotros somos los que vamos a decidir qué va a pasar con todo este jodido país, somos los ciudadanos amigos, no estemos encerrados en una burbujita de que yo no más con el PAN, yo no más con el PRI, yo no más con Claudia, yo no más con Xochitl, el país es muy inmenso, demasiado inmenso, como para estarse ahogando en estas banalidades, somos más de 130 millones de mexicanos, los que decidimos activamente con el sudor de nuestra frente y a veces con nuestra sangre de nuestras manos callosas, es como generamos progreso y riqueza, aunque lamentablemente esa riqueza terminen robándosela a estos parásitos de la 4T con sus cómplices de la oposición, que ahorita a estas alturas yo ya no meto las manos por nadie, ni siquiera por esta Alessandra, que espero no sea otra cara bonita, que no sea otra chuga, pero de la oposición, que no sea otra Geraldine, a simple vista se ve que no lo es, por la manera en que está defendiendo su triunfo, merece al menos una oportunidad, más no la confianza, porque la confianza se gana con hechos, con resultados, así que vamos a estar muy alertas amigos, todo esto es para el bien del país, es para el bien de nosotros, todo esto es con el único propósito de fortalecernos como ciudadanos, de empoderarnos, aquí ya no se trata de hacer líder a Xochitl otra vez, ya no se trata de querer rescatar al PAN, al PRI, de defender al HITO, o de castigarlo, de defender a Marquitos, o castigarlo, ya no se trata de eso, ya ni siquiera debemos estar hablando de ellos, tenemos que hablar de nosotros, porque nosotros somos lo más importante de este país, somos la principal fuente generadora de toda esta riqueza, que por más que se la roben, por más que la transfieran, no se la van a poder acabar, México es inmensamente rico, amigos, somos brutalmente millonarios, cada uno de nosotros, si se repartieran equitativamente las riquezas de este país, cada uno de nosotros sería millonario, por varias generaciones, no lo somos, porque ellos acaparan todo, unos cuantos clanes, porque no es nada más el clan de Andy, ojo, no es nada más el clan de Bobby, no es nada más el clan de la familia de López Obrador, está el clan de Salinas, está el clan de Peña Nieto, está el clan de Calderón, de Fox, de Enrique de la Madrid, Miguel de la Madrid, del papá, de Salinas, de Cedillo, todos esos clanes, ahí están fielmente retratados en el libro de Alberto Anaya de Código Magenta, son esos grupitos, esos clanes, los que están amasando toda la riqueza del país, así que a mí, en lo personal, a mí me da mucha risa cuando tú defiendes a Calderón, tienes toda la razón cuando criticas al peje, pero no tienes la razón cuando defiendes a Calderón, o a Fox, o a Salinas, al que sea, todos esos son ratas que han vivido de nuestros impuestos, por eso nosotros siempre vamos a tener el derecho de criticarlos, de aplastarlos cuando sea necesario, de quitarles el cargo que algún día le entregamos, erróneamente, engañadamente, tenemos todo este derecho y más porque siempre y sencillamente pagamos nuestros impuestos de manera puntual y porque generamos toda esta riqueza que ellos no tienen manos, no les alcanza para abrazar esta riqueza y poderse la llevar. Es muy grande México, amigos, demasiado grande para tan poquitas sabandijas. Así que sigamos, vamos a estar analizando a todos estos políticos, vigilándolos y aconsejándolos ahora que andan muy, pero muy intranquilos, muy preocupados, muy asustadizos. Quiero ver a Xochitl otra vez en trona, a Emilio y Cázar de Alcosta Naranjo más invalentonados, con un discurso más radical, que puedan contagiar a la población para que se empiece otra vez a reconfigurar una oposición, amigos, digna y valiente. ¿Por qué se va a hacer el sustento del Partido Rosa? Porque el Partido Rosa no es nada más yo, sino todos nosotros, yo y ustedes. Todos somos el Partido Rosa porque todos somos mexicanos. Y si no somos lo uno y lo otro, pues entonces va a quedar la cubanización de este país. Y eso no se lo podemos dejar tan fácil a López Obrador. Es cuando, mexicanos verdaderos, la pata es primero. Hasta pronto. López Obrador. López Obrador. López Obrador. López Obrador. López Obrador. López Obrador.